Le damos la palabra al diputado Aldo Adolfo Leiva, frente de todos, provincia del Chaco. Gracias, presidente. En primer lugar, sin duda que hay el consenso necesario para que hoy podamos estar aprobando este proyecto. Gracias, presidente. Y esto lo digo sin resentimiento, sin odio, pero sí con mucha memoria, porque es bueno tener memoria, fundamentalmente para que las nuevas generaciones puedan en el futuro valorar y comparar todo lo que las diferentes fuerzas políticas plantean al conjunto de la sociedad de cara a las elecciones. Y en ese aspecto yo no puedo dejar de mencionar que en su momento el Congreso de la Nación votó un blanqueo de capitales que en definitiva era para favorecer a los amigos, a los parientes del presidente de la Nación. Presidente, que durante la campaña política y los amigos de la oposición se enojan mucho cuando les decimos que perdieron las elecciones porque no cumplieron con lo que dijeron. Hoy estamos avanzando en este sentido para reactivar esas 55 mil viviendas paralizadas, cuando habían prometido que se iban a construir miles y miles de viviendas durante los cuatro años de gestión del domador de reposeras. Es importante saber, presidente, que de esas 55 mil viviendas hay 1.957 en el Chaco que seguramente se van a generar las condiciones como para que se pueda reactivar. Es bueno también, presidente, que reflexionemos hoy en este día donde se habló de la deuda, usted se imagina, presidente, si de esos 45 mil millones de dólares, un 10% de eso se hubiese destinado a construir vivienda, la enorme cantidad de argentinos que hoy hubiésemos tenido en una situación más digna, donde sin ninguna duda hubiesen salido de la situación en la que hoy están y que permanentemente tratan de hacernos cargo a nosotros, a lo que somos oficialismo desde el 10 de diciembre del año pasado. Es bueno saber que nos hemos hecho, desde el 10 de diciembre a la fecha, nuestro gobierno se ha hecho cargo de todas y cada una de las acciones en las que ha tenido responsabilidad. Incluido hoy hemos votado el aporte para los familiares de la tripulación de Lara San Juan y vaya también mi homenaje a esos 44 patriotas, a cada uno de sus seres queridos. Seguro que esto que hoy votamos no le va a sanar el dolor, pero bueno, es lo que a nosotros nos toca hacer. Por eso cuando hablamos de estas cuestiones, cuando planteamos el por qué nosotros defendemos con tantas convicciones, con tanta vehemencia a nuestro gobierno, es simplemente porque siempre a lo largo de la historia nos ha tocado tener que corregir y tener que hacer las cosas que el pueblo argentino demanda. Y en este momento, en este contexto de pandemia, que es de carácter mundial, uno no puede dejar de mencionar también la enorme irresponsabilidad de muchos dirigentes de la oposición que todo el tiempo estuvieron fogoneando todas las medidas que ha tomado el gobierno de la nación, llegando pero ya a cuestiones patéticas, como decir que íbamos a envenenar a los argentinos, y ahora muchos de esos que se quejaban y que atacaban, ahora andan buscando la vacuna de alguna manera para poder inmunizarse y está bien, porque como dijo el presidente de la nación, nosotros vinimos para trabajar y resolver los problemas de todos los argentinos. Y en esa línea es la que estamos trabajando, y en esa línea es la que pretendemos que hoy también el sector privado pueda hacer las inversiones correspondientes. Nosotros sí trabajamos para que la inversión sea genuina, nosotros trabajamos para que en lugar de llevar la plata a los paraísos fiscales, ahora lo puedan llevar a la construcción, a esas obras que necesitamos para que haya trabajo, para que nuevamente los trabajadores de la construcción vuelvan a tener dignidad como tuvieron hasta el 2015, para que vuelvan a tener la posibilidad de, como veíamos a lo largo y a lo ancho del país, esos cascos amarillos que nos llenaban de orgullo, y que en los últimos cuatro años del gobierno anterior lo único que veíamos era compañeros lamentándose porque las obras se paralizaban, porque no había inversiones, porque todo lo que nos habían dicho había sido una farsa. Por eso cuando nos dicen y se quejan y nos dicen compañeros, le quiero recordar tal cosa, lo dicen algunos dirigentes con tanto odio, con tanta falta de respeto y consideración, porque en verdad lo que debieran hacer es hacer una mea culpa y entender que si el pueblo le dijo que no, es simplemente porque no fueron capaces de cumplir ninguna de las promesas que hicieron. Estamos avanzando en los próximos días también para tratar la ley sobre el impuesto a las ganancias. Yo me acuerdo, durante mi gestión ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias, no solamente que le mintió, sino aumentaron la cantidad de trabajadores que debieron pagar ganancias. Y lo mismo ocurrió con la obra privada, con la obra pública, y ni hablar del endeudamiento, porque en ese aspecto también es bueno, que hoy recordemos que todas las provincias y los municipios del país, yo fui intendente, nos hacían firmar los préstamos en dólares, pero nosotros recibíamos peso y hoy esa deuda se devuelve en dólar y se pavoneaban, que eran el mejor equipo de los últimos 50 años, y se fueron a la B, muchachos, como nos suelen decir, se fueron a la B. Y sabe que si siguen así se van a ir a la C y van a ir al torneo argentino. ¿Por qué? Porque lamentablemente siguen con el mismo discurso, siguen con el mismo odio, durante cuatro años, en lugar de trabajar, como lo venimos haciendo nosotros, se dedicaron a perseguir, se dedicaron a calumniar, se dedicaron todo el tiempo, parecía que lo único que tenían para hablar era de Cristina, no había otro tema, nosotros, muchachos, nos dedicamos a gobernar, nosotros, muchachos, nos dedicamos a resolver los problemas de la gente, nosotros, muchachos, cuando les toca hablar a ustedes, nos callamos y los escuchamos, y ustedes, muchachos, o algunos por lo menos, son unos maleducados, porque creen que gritando nos van a amedrentar, y la cosa no funciona así, y sepan que nosotros estamos para trabajar y para avanzar en la resolución de los problemas. Por eso, presidente, hoy venimos a decirle sí a este proyecto, venimos a decirle sí porque va a generar posibilidades a lo largo y a lo ancho del país, va a generar también las condiciones para que cada una de las provincias donde las viviendas se paralizaron se vayan reactivando, va a generar la posibilidad de la dignidad del trabajo, porque cuando hay trabajo hay dignidad, hay la posibilidad de que la familia pueda compartir el pan, esa mesa diaria, hay la posibilidad de que el padre se sienta orgulloso de saber que puede llevar con el sudor de su frente, puede llevar el pan a su casa. Entonces, presidente, y para no extenderme y que no siga sonando la chicharra, simplemente decirles, muchachos, esto que hoy estamos haciendo es lo que ustedes debieron haber hecho, es lo que sin duda es lo que el pueblo argentino espera, y como dijo el Martín Fierro, esto que hoy estamos por votar, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva.